En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Suplicamos la intercesión de María Santísima, para que sea abundante en nosotros el don del Espíritu, como ella lo suplicó, lo pidió en frente de ustedes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena eres de gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le decía el apóstol San Pablo a su discípulo, su hijo espiritual Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Esa exhortación que ha servido de título y de guía para nuestro retiro, debe permanecer también viva en nosotros, porque la tentación de olvidarse de Jesucristo es frecuente. Uno se puede olvidar de Jesucristo en el momento de la prueba, de la tentación, y seguramente caerá en ella. Uno puede olvidarse de Jesucristo cuando las cosas salen bien, y entonces uno se llenará de vanidad, de arrogancia. Uno se puede olvidar de Jesucristo cuando se encuentra con personas en gran necesidad, pero que demandan mucho de nuestra energía, de nuestro tiempo. Y entonces es posible que hagamos lo de aquel sacerdote y lo de aquel levita, que dieron un rodeo y se apartaron del hombre que estaba en gravísima necesidad. Ahí uno puede olvidarse de Jesucristo. Uno puede olvidarse de Jesucristo cuando las mismas actividades pastorales hacen que el tiempo de oración y de encuentro personal con el Señor se reduzca al mínimo. Por eso, insisto, la exhortación de San Pablo, acuérdate de Jesucristo, debe permanecer muy viva en nosotros, por supuesto mucho más allá de este retiro espiritual. Una manera bonita de ver esto de acordarse de Jesucristo es reconectar con el Señor, reconectar con Cristo. La idea precisamente de unos retiros espirituales es esa, y espero que con la bondad de Dios se hayamos logrado ese objetivo. Reconectar con Jesucristo es cumplir lo que nos dice el Espíritu Santo en el libro del Apocalipsis. Tengo contra ti, dice el Espíritu Santo a una de las comunidades cristianas de la época, tengo contra ti que has olvidado el amor primero. Mira de dónde has caído y vuelve. Acordarse de Jesucristo es reconectar, es preguntarnos qué pasó con nuestro amor, es preguntarnos qué pasó con nuestro entusiasmo, con nuestros propósitos. Con alguna frecuencia al hablar con seminaristas, sobre todo jóvenes, encontramos expresiones muy bellas, muy inspiradoras. No falta el seminarista fervoroso que diga, yo quiero ser santo. Y en un momento como este, es decir, de retiro espiritual, es bueno preguntarse qué pasó con ese deseo que tenías. Deseo de santidad, deseo de quemarte por Cristo, deseo de emular a los mártires y a los santos, deseo de marcar una diferencia real, profunda y positiva, en la sociedad y en la iglesia. ¿Qué pasó con todo eso? Acordarse de Jesucristo es entrar en sintonía con Él, decíamos al principio de nuestro retiro. Sintonizar con Cristo significa, ante todo, sintonizar con su corazón. De manera que nuestra oración cada vez se asimile más a la oración del Señor. Nuestra caridad se asimile cada vez más a la caridad de Cristo, especialmente con los necesitados, con los pecadores, con los pequeños, con los pobres. Entrar en sintonía con Cristo podemos decir que incluye hacer nuestras las batallas de Cristo. Este concepto de la batalla, el concepto del combate espiritual, aparece de distintos modos en la Biblia. Por algo en el Antiguo Testamento, el nombre más frecuente de Dios es Yahvé Sebaot, que suele traducirse por el Señor de las huestes o el Señor de los ejércitos. En aquella época, en tiempos antiguos, los combates que imaginaban los israelitas eran combates contra otros pueblos, por ejemplo, contra los filisteos, o la guerra contra el faraón, o defenderse del ataque de Asiria, o rechazar al ejército de los caldeos. En aquel tiempo, el combate se veía como si fuera combate contra seres humanos. Pero nosotros tenemos el clarísimo texto de Efesios, capítulo 6, donde nos enseña, San Pablo, nuestra verdadera lucha no es esa. Nuestra verdadera lucha es contra los espíritus que divagan por los aires. Es muy interesante esa expresión que es propia, según entiendo, es propia de la mentalidad judía de aquel tiempo. Observe una cosa, hay un salmo que dice que el Señor habita en el cielo y dice, la tierra se la ha dado a los hombres. Para la mentalidad judía, para la mentalidad hebrea, el cielo es residencia de Dios y la tierra es residencia de los hombres. Entonces, los espíritus malignos, ¿dónde están? Se mueven como entre el cielo y la tierra. Demasiado abajo para llamarlos cielo, demasiado alto para llamarlos tierra. Como entre el cielo y la tierra están esos ángeles caídos. Y fíjate que eso indica también la teología católica. La teología llama a los demonios, los llama ángeles caídos. En cuanto ángeles, se encuentran por encima de nosotros. Su inteligencia es muchísimo, muchísimo más penetrante, abarcante que la nuestra. Su fuerza es muchísimo mayor que la nuestra. Por eso no son tierra, están arriba de la tierra. Pero son ángeles caídos. Si son caídos, entonces no están claramente en el cielo, porque de ahí fueron precipitados. Eso es lo que significa la expresión que utiliza San Pablo en Efesios 6. Los ángeles que divagan por los aires. Se refiere, pues, a los ángeles caídos. Y nuestra lucha es contra los ángeles caídos. De tal manera que entrar en sintonía con Cristo significa comprender que nuestra batalla principal es contra el espíritu de las tinieblas. Ahora bien, luchar contra el espíritu de las tinieblas no significa simplemente dedicarnos a los ministerios de liberación y de exorcismo. Algunos sacerdotes toman muy a fondo ese mandato de luchar contra el demonio y se centran mucho en los temas de luchar precisamente contra el espiritismo, luchar contra la brujería, la superstición y por supuesto prestar un servicio de liberación, de exorcismo. Esa es parte, una parte que no es pequeña de la lucha contra el demonio y debemos tomarla en serio sin obsesionarnos con el tema hay que tomarlo en serio. porque también se da el caso de sacerdotes que toman una postura escéptica o incluso burlesca con respecto a este tema del demonio. La fe de la iglesia es muy clara. Por supuesto que el demonio existe, por supuesto que no es otro nombre para la maldad del mundo, no es otro nombre para los males que tenemos en el corazón de modo que el demonio existe, eso es cierto. Pero yo quiero destacar que cuando nosotros hablamos aquí de la lucha contra el espíritu de las tinieblas no lo referimos solo a ese ministerio específico. La razón efectivamente es que como enseña Santo Tomás de Aquino el ataque del demonio de manera ordinaria no se realiza a través de ese tipo de cosas tan externas, tan visibles. Lo propio del demonio es la astucia y parte de la astucia del enemigo es permanecer tan oculto como sea posible. Incluso algunos han dicho la mayor estrategia del demonio es que creamos que no existe. Cuanto menos seamos conscientes de la presencia de la serpiente, cuanto menos sintamos de qué manera se acerca, pues más eficaz, más certero será su ataque, será su mordida y por lo tanto su efecto. Así que uno no debe creer que el ataque contra el demonio es simplemente dediquémonos a hacer oraciones de liberación y de exorcismo. Esa es una parte, pero esa no es la parte principal. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Santo Tomás que por algo es llamado Doctor Angélico? ¿Qué nos dice Santo Tomás sobre el ataque al demonio? Dice que el ataque fundamental del demonio se da en las áreas de la imaginación y de la memoria. La fantasía y la memoria. La memoria, por ejemplo, cuando usted empieza a acordarse del daño que le hicieron y ese recuerdo permanente alimenta en usted un sentimiento como de rencor, como de odio, como de antipatía, esa es la acción del demonio. Luego está el tema de la fantasía. El tema de la fantasía supone el situarse en un futuro hipotético o en un mundo, en un universo paralelo, diríamos, utilizando una expresión frecuente hoy, en un universo paralelo donde usted pudiera, por ejemplo, gozar. Entonces, ahí vienen las fantasías de dinero, de poder, de sexo, si yo tuviera esto, si yo pudiera esto. Esto, entre otras cosas, es lo que se acelera y lo que se afianza a través de la pornografía. El gran daño de la pornografía no son los cuerpos humanos que aparecen ahí. El gran daño de la pornografía es el impacto que tiene en la fantasía. sabemos efectivamente que lo que se muestra ahí, pues es irreal, es irreal. Esas mujeres insaciables, bellísimas, sumisas, eso no existe, esa no es la mujer real. Pero la pornografía afianza esa idea de una virilidad infinita, insaciable y de una mujer deseosa, insaciable, de modo que el gran daño de la pornografía no es lo que se muestra directamente, sino cómo infecta nuestra fantasía, cómo infecta la imaginación, produciendo dentro de nosotros puertas abiertas para la acción del demonio. Eso quiere decir que la imaginación y la memoria son principalmente los lugares de ataque del enemigo en todos estos aspectos, en la manera como uno recuerda a las personas. Hay que pedirle mucho a Dios que limpie, que limpie nuestra imaginación, que limpie nuestros recuerdos, que haga una limpieza profunda de nuestro interior. A mí me consuelan mucho las palabras que dijo Cristo en Juan capítulo 15. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. entonces si hemos faltado que seguramente es el caso de muchos de nosotros con nuestra fantasía, con nuestra memoria que son los lugares predilectos de ataque de Satanás entonces tenemos que pedirle al Señor límpiame, límpiame y Dios nos responderá te limpio, claro que te limpio, principalmente limpio tu corazón a través de la palabra, a través de la palabra. Fíjese usted que los antiguos monjes del desierto cuando recibían candidatos que querían ser también monjes, ermitaños, anacoretas, en fin, estos, cuando recibían estos candidatos con mucha frecuencia lo primero que hacían era decirle a la persona ahora vas a ejercitar tu memoria. Muchos de estos antiguos monjes se sabían de memoria a grandes, grandes porciones de la Biblia y se cuenta la historia de algunos de ellos que conocían o podían recitar de memoria toda la Biblia la tenían toda en su cabeza entonces aquí viene un tema del que hemos hablado en otras ocasiones ustedes lo pueden encontrar por ejemplo en este canal que algunos ya conocen mi canal en YouTube ahí hay una conferencia que se llama la santificación de la memoria les recomiendo que la vean la santificación de la memoria es el camino por el que usted se pone en la tarea de recibir la palabra de Dios y guardarla y cuanto más usted recibe y guarda la palabra de Dios esa palabra que permanece viva dentro de usted batalla contra todo lo sucio que ha llegado a su vida la suciedad de la vulgaridad la suciedad de la envidia la suciedad de la mentira la suciedad de la ambición la codicia la lujuria toda suciedad puede ser limpiada por el poder de la palabra de Dios y por eso el ejercicio de la memoria es fundamental porque cuanto más llena esté su memoria del poder de Dios de las obras de Dios de lo que Dios ha hecho específicamente por usted más se limpia y se limpia y se limpia su corazón y esa limpieza profunda de su corazón de su mente de su imaginación lo hace a usted particularmente vigoroso robusto muy muy fuerte algunas personas algunas personas dicen no pero es que yo no puedo salir de ese pecado es que es superior a mí bueno pues tienes razón en este momento ese pecado es superior a ti si te preguntas por qué es superior a ti seguramente lo que está sucediendo es que han quedado dentro de tu imaginación seguimos asunto Tomás dentro de tu imaginación dentro de tu memoria han quedado cepas han quedado rastros de donde vuelven a crecer las mismas infecciones aquí hay un paralelo muy interesante entre lo que sucede en el plano fisiológico y lo que sucede en el plano espiritual cuando uno ha tenido una infección le recetan antibióticos si el antibiótico hace bien su tarea derrota completamente a la bacteria por ejemplo derrota a esa infección de tal manera que la enfermedad quedó atrás pero si el antibiótico no es suficiente entonces logra derrotar a una gran parte de la bacteria o de las bacterias pero queda y lo que queda se fortalece porque usted sabe que todos esos microorganismos mutan y al mutar se vuelven más fuertes en la medida en que las bacterias más resistentes al antibiótico son las que logran sobrevivir por eso la humanidad entera está en una carrera muy grande contra las llamadas superbacterias porque cada vez hay bacterias que son más resistentes a más antibióticos algo parecido sucede con el pecado cuando nosotros tenemos una conversión a medias es como utilizar la dosis incompleta de antibiótico ustedes seguramente habrán escuchado lo mismo que me han dicho a mí los médicos cuando han tenido que tratarme de alguna infección pequeña o grande siempre le dicen a uno completa el tratamiento este antibiótico es durante 10 días aunque usted se sienta bien al tercer día o al cuarto día complete el tratamiento ¿por qué le dicen a uno eso? porque no es únicamente que desaparezcan los síntomas es que la bacteria tiene que ser derrotada completamente ¿y cuál es el problema de tomar solamente la mitad del tratamiento? el gran problema es que lo que quede de bacterias queda mucho más resistente entonces usted va feliz por la vida porque ya se le acabaron los malos síntomas ya usted dice ya superé esto y no completó el tratamiento ¿y qué pasa cuando usted no completa el tratamiento? que le quedan cepas le quedan cepas de bacterias y esas cepas son más resistentes y esas bacterias más resistentes se enquistan preparan la batalla y lanzan un nuevo ataque y cuando ya lanzan el nuevo ataque el antibiótico que usted utilizó la primera vez probablemente ya no le hace el mismo efecto entonces hay un momento en el que el médico tratante le tiene que decir a usted tendremos que pasar a un antibiótico más fuerte no le está haciendo ¿por qué no le está haciendo? porque usted no hizo el tratamiento completo entonces se pasa a un antibiótico más fuerte con la esperanza de que esta vez usted sí va a hacer todo el tratamiento que tenía que hacer lo mismo nos pasa en el plano espiritual cuando nosotros no tenemos una resolución clara de vencer al pecado y de extinguir la bacteria entonces dejamos cepas esas cepas son esas semillas de maldad que quedan en nosotros esos recuerdos que quedan ahí esos principios de fantasía que quedan ahí y esos principios de fantasía que parece que estuvieran derrotados no están derrotados ¿qué hacen ellos? se enquistan se preparan y dicen espérate que es que la lucha no se ha acabado lanzan nuevo ataque y en el nuevo ataque es posible que el antibiótico es decir la práctica espiritual que usted tenía ya no le resulte suficiente entonces ¿qué piensa usted? no ya mi caso está más grave está perdido y usted se debilita más y cuando usted se debilita más entonces la bacteria es decir esa cepa de pecado que quedó en usted se lanza con mayor fuerza si no se hace algo drástico esto puede llevar a una auténtica tragedia hasta el punto de que la persona dice realmente esta no es mi vida yo creo que yo me equivoqué de vocación yo tengo que hacer otra cosa lo que tengo que hacer es como me decía mi primo poner un puesto de tapos eso es lo que yo tengo que hacer eso que cuento de estar uno que sacerdote no sacerdote yo nací fue para hacer tacos entonces voy a hablar voy a pedir mi dispensa me voy a salir entonces hay que aprender la lucha la lucha espiritual en la que estamos esa lucha espiritual hay que tenerla muy clara y al mismo tiempo debemos permanecer en gran humildad confianza y vigilancia para mí las tres palabras principales del combate espiritual son esas humildad confianza y vigilancia humildad para entender que estamos luchando contra los espíritus de los aires ya explicamos que es lo de los espíritus de los aires si son de los aires quiere decir que están por encima de esta tierra entonces yo no debo presumir que yo puedo con todo no señor no venga con esas historias humildad segundo confianza porque sé que la victoria es de Dios y que Dios vence confianza pero luego tenemos que es necesaria la humildad dijimos la confianza y la otra ¿cuál es? la vigilancia la vigilancia la comparación que han hecho todos los predicadores y que yo voy a repetir es la del perro encadenado un perro feroz rabiosísimo pero encadenado ese es el demonio esta expresión no sé si viene alguno me dijo que venía desde San Juan María Vianey el perro encadenado entonces el perro es terrible terriblemente furioso y cruel pero 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 ese perro cruel está encadenado mientras usted se mantenga fuera de la cadena fuera del del alcance de la cadena pues no le alcanza a hacer lo que quisiera pero si usted se mete en el espacio que está al alcance de la cadena pues entonces cae humildad confianza y vigilancia humildad confianza y vigilancia esa es una receta supremamente grande humildad con respecto a usted confianza con respecto a Dios vigilancia con respecto al enemigo esa es la clave para este asunto humildad confianza y vigilancia humildad confianza y vigilancia bueno el enemigo ya sabemos que es sutil que es astuto sabemos que nos detesta eso lo sabemos con paz no nos obsesionamos con eso ni eso nos quita el sueño ahora viene una pregunta que es en cierto sentido nuestro tema central en esta última charla la evolución de las estrategias del enemigo el enemigo estudia su víctima eso es bíblico por supuesto acuérdese lo que tenemos en la carta de Pedro el demonio como león rugiente ronda buscando a quien devorar en este caso de esa frase de San Pedro nos interesa especialmente el verbo ronda ronda ¿por qué el demonio ronda? respuesta rondar es dar la vuelta ¿y qué significa que el demonio ronda? quiere decir que el demonio busca por dónde el demonio estudia su víctima porque no todos somos débiles de la misma forma no todos cojeamos del mismo pie como se dice popularmente el demonio ronda entonces el demonio estudia por ejemplo alguno puede ser particularmente débil en el tema de la bebida entonces el ataque vendrá por ahí alguno tiene fantasías desde su infancia por algo que le pasó tiene fantasías homosexuales entonces el demonio le atacará por ahí con amistades con conversaciones con páginas de internet le atacará por ahí dándole color y dándole fuerza a las fantasías homosexuales o presentándole aquellos argumentos que pretenden decir que eso pues no tiene nada de dañino que eso es normal o lo que sea otra persona es el poder otra persona es un saco de orgullo y cualquier ofensa que le hagan le produce una explosión cada uno de nosotros es débil todos somos débiles San Ignacio de Loyola decía que cada persona tiene que conocer su pecado dominante por donde viene mi principal debilidad o mis principales el demonio ronda como el demonio no se estudia entonces hay un dato que es muy importante y es que seguramente su modo de ataque evoluciona volvemos a preguntarnos esto es bíblico y respondemos si es bíblico donde consta en Lucas capítulo 3 Lucas capítulo 3 contiene el pasaje de las tentaciones según la versión de este evangelista y usted observa que en Lucas capítulo 3 Cristo está en el desierto el demonio ataca a Cristo Cristo permanece firme y unido a la voluntad del Padre y el demonio se retira el demonio se retira pero que nos dice San Lucas que es el único que hace esta anotación se retiró esperando otro tiempo esperando volver en otra ocasión es decir por ahora no pude vamos a ver en otro tiempo en otro lugar según el mismo evangelista cuando vuelve ese ataque claramente o donde aparece con mayor claridad en la pasión entonces si usted observa las voces que le dicen a Cristo cuando él está en su pasión usted se da cuenta que tienen un carácter intensamente demoníaco entre ellas la más venenosa de todas de todas esas afirmaciones es esta baja de la cruz y creeremos esa frase tiene un tufo de infierno impresionante baja de la cruz y creeremos porque claro toda la vida de Cristo todo el ministerio de Cristo había sido para eso para que la gente tuviera fe entonces ahora mira lo que le dice el demonio sepárate de la voluntad del Padre porque el Padre quiso redimir al mundo a través del sacrificio doloroso de la cruz porque Dios quiso ese sacrificio doloroso de la cruz como camino de redención eso se trata en muchos otros lugares pero pero me permito sugerirles la meditación que hace nuestro amigo Santo Tomás de Aquino sobre la pasión de Cristo que se encuentra si no me falla la memoria en el oficio de lecturas del Viernes Santo me parece que es ahí si me equivoco me disculpen pero hay una meditación de Cristo sobre de Santo Tomás sobre por qué la pasión de Cristo el dolor de Cristo era camino perfectísimo para lograr nuestra redención la idea fundamental es que una pasión tan dolorosa a la vez muestra la gravedad del pecado y la inmensidad de la misericordia divina esa es la idea fundamental por si acaso la referencia que di está equivocada pero la idea fundamental es esa la dolorosísima pasión de Cristo fue modo muy perfecto de realizar la redención que hubiera podido lograrse de otros modos porque Dios es omnipotente pero fue modo muy perfecto porque revela a la vez la gravedad terrible del pecado y la inmensidad desbordante de la misericordia divina bueno entonces el demonio vuelve el demonio estudió a su víctima lo estudió y lo estudió a ver que hago yo como puedo derribarlo como puedo derribarlo a este tipo eso piensa Satanás con respecto a Jesús de Nazaret hoy estoy citando mucho a Santo Tomás Santo Tomás dice que el demonio no sabía que Jesús era Dios veía en Jesús de Nazaret el demonio veía un hombre de incalculable virtud de una coherencia impresionante de una sabiduría muy grande pero saber que Jesús era Dios no lo sabía el demonio eso afirma Santo Tomás bueno entonces pero el demonio no sabía que era Dios pero si veía un ser absolutamente detestable para él por la inocencia por la verdad por la obediencia por la humildad por todo era fastidioso algo del fastidio que la maldad tiene hacia la inocencia lo puede leer usted en el capítulo segundo del libro de la sabiduría en uno de sus ratos de ocio después de que vuelva a su casa porque ya los ratos de ocio aquí se acabaron cuando usted vuelva a su casa en uno de sus ratos de ocio lea sabiduría capítulo 2 ahí aparece cuánto odia el mal la inocencia que es el pasaje donde los invíos hablan del justo sabiduría capítulo 2 bueno entonces el demonio tenía esa clase de fastidio de asco de rabia rabia contra Jesús pero lo estudió lo estudió muy bien y se dio cuenta que lo que más quería Jesús era despertar el don de la fe entonces diseña esa frase que fue pronunciada por boca humana pero que tiene su autoría en lo más profundo del infierno y en lo más asqueroso del corazón del diablo bájate de la cruz y creeremos esa frase lo que está haciendo es o lo que intenta hacer es separar la voluntad de Dios y el propósito de Cristo tú lo que más quieres es que la gente crea y la voluntad de Dios se supone que es que mueras en la cruz separalas olvídate de la voluntad de Dios y lograrás tu propósito bájate de la cruz y creeremos es una frase terrible cuando uno medita un poco en eso siente una especie de escalofrío de ver hasta donde puede llegar la penetración de la inteligencia del demonio entonces el demonio estudia a la víctima y el demonio indudablemente nos estudia a nosotros por eso uno tiene que cultivar la humildad la confianza y la vigilancia el apóstol Santiago nos habla de la victoria sobre el demonio en una lectura que aparece en vísperas dice este apóstol que por supuesto es Santiago el menor resistid al diablo y huirá de vosotros acercaos a Dios y se acercará a vosotros centrémonos en la primera fra parte resistid al diablo y huirá de vosotros o sea que la lucha contra el demonio si se puede ganar a pesar de que ya dijimos el demonio nos estudia y todo lo que hemos dicho antes se puede ganar pregunta importante interesante por qué por qué se le puede ganar al demonio si él es tan poderoso por qué se le puede ganar la mejor respuesta que conozco se la comparto el pecado central la columna vertebral del espíritu del demonio es la soberbia y lo más doloroso para la persona soberbia es verse derrotado y lo más doloroso para la persona soberbia cuando se ve derrotado es verse derrotado por uno que es menor menor más pequeño eso duele demasiado entonces por qué el demonio huye cuando nosotros sabemos resistirle por qué huye porque es demasiado el dolor que experimenta o sea si el demonio va a atacarlo a usted y usted se arma de humildad confianza y vigilancia y lo repele dándole solo la gloria a Dios jamás fiándose de sus solas fuerzas usted repele a Satanás fiándose solo de Dios fue una victoria de Dios una victoria que se realizó en el corazón de usted pero ahora observe esto tan interesante esa victoria de Dios esa victoria de Dios es una humillación para el diablo porque una criatura que es mucho menor que él nosotros una criatura que es mucho menor que él lo venció entonces eso le produce un dolor terrible vuelve a la carga no me dejo lo voy a estudiar más y vuelve a atacar y cuando vuelve a atacar vuelve a ser vencido segunda humillación es un dolor terrible terrible es posible que intente atacar una tercera o cuarta vez o muchas veces pero el hecho de que salga tan humillado le resulta tan doloroso que según expresión de la doctora de la iglesia de Santa Catalina de Siena hay un punto en el que el demonio le toma miedo a la persona que sabe resistirle entonces dice Santa Catalina al principio el cristiano le tiene miedo al diablo pero si el cristiano persevera al final el diablo le tiene miedo al cristiano ¿cómo es el diablo le tiene miedo al cristiano? nosotros en la orden dominicana tenemos el recuerdo de una monja que era en cierto sentido exorcista exorcista entre comillas porque ella no era que hiciera rituales de exorcismo esta mujer que vivió a comienzos del siglo XIV se llamó Inés Santa Inés de Montepulciano ella era monja de clausura ¿cómo eran los exorcismos entre comillas de Santa Inés? pues llevaban a las personas posesas al monasterio y era tal el terror y el fastidio que tenía el demonio con respecto a Inés que prefería irse de la persona que estaba posesa antes de tener que soportar la presencia la palabra y las intercesiones de Santa Inés o sea el demonio le tenía miedo a Santa Inés ¿se puede tener victoria sobre el demonio? por supuesto que sí por supuesto que sí pero es conveniente dijimos humildad confianza y vigilancia por el tema de la vigilancia es conveniente hacer un pequeño estudio que es lo que vamos a hacer ahora hacer un pequeño estudio de cuáles son algunas de las estrategias más frecuentes hoy eso es lo que vamos a hacer y con eso vamos a concluir nuestro retiro de manera que usted salga como valiente guerrero pero valiente guerrero significa humilde nadie se crea gran cosa mucho menos en la lucha contra el espíritu de las tinieblas bueno según la antropología de San Agustín y de otros santos hay tres potencias principales en el alma que son la memoria la inteligencia y la voluntad entonces nosotros vamos a hacer el estudio de las estrategias del enemigo lo vamos a dividir en dos partes estrategias de ataque interno que son las que tienen que ver con nuestros corazones y estrategias de ataque externo que son las que tienen que ver con el conjunto de la iglesia las de ataque interno tienen un carácter un poco más psicológico las de carácter las de carácter externo tienen un aspecto un poco más sociológico bueno entonces estrategias de carácter interno de tipo interno de modo interno ahí nos vamos a la clasificación de San Agustín memoria inteligencia y voluntad ¿cuáles son las estrategias más recientes en lo que yo alcanzo a ver discernir? le pido mucho a Dios que me ilumine pues en esta en estas reflexiones pero por supuesto siempre se pueden completar estos esquemas ¿no? con respecto a la memoria hay dos daños que quiere hacer el demonio especialmente yo me voy a referir a lo que sucede en los sacerdotes hay dos daños principales que quiere hacer el demonio uno es el desprecio al pasado obrar como si la iglesia estuviera naciendo con nosotros tomar una actitud arrogante especialmente con lo que tiene que ver con el tiempo anterior a nuestro nacimiento típicamente el concilio y lo preconciliar mejor dicho si es preconciliar es inútil es opresor es legalista mejor dicho esa gente no sabía evangelizar fíjese que esta fue la tentación que generó ese fenómeno que se conoce como la reforma protestante la reforma protestante nació de esto observe la expresión que utiliza Lutero yo me quedo con la sola escritura me quedo con la sola Biblia y alguien le podría preguntar pero a ver Lutero estamos en el siglo 16 la Biblia se terminó de escribir en el siglo primero en esos 1500 años que nadie vio con el chiste nadie sabía lo que era el evangelio en 1500 años nadie vivió el evangelio o que cuando tu dices sola escritura quiere decir que tu no tienes nada que aprender que no le debes nada 16 siglos de historia esa es la arrogancia propia de este pecado que es el desprecio al pasado como se manifiesta este desprecio al pasado se manifiesta sobre todo con actitudes de desprecio hacia la iglesia preconciliar hacia el latín hacia el concilio Vaticano primero y muy muy especialmente hacia Trento hay una rabia contra Trento una cosa tremenda eso es tridentino te quedaste por allá en la época de la inquisición dominito tenía que ser te quedaste en la inquisición el desprecio al pasado pero adivine cual es el otro daño en la memoria la idolatría del pasado esos son los dos grandes daños son muchísimos los daños que uno puede tener en la memoria acuérdese lo que dijimos de las fantasías que uno puede tener en su cabeza o los rencores el que me la hace me la paga pero yo estoy hablando aquí de los grandes ataques que el enemigo está haciendo en nuestro tiempo con respecto a la memoria son el desprecio al pasado y la idolatría del pasado entonces la idolatría del pasado se manifiesta en que se manifiesta en creer que la verdadera misa era la de antes las verdaderas oraciones son solo las que se hagan en latín los tiempos buenos son todos los de la antigüedad ahora todo es corrupción ahora todo se dañó yo no sé que hacen ustedes sacerdotes que ni sabrán lo que es ser sacerdotes es el desprecio hacia lo actual por una idolatría del pasado entonces el enemigo está produciendo una polarización en la iglesia que hace que algunos consideren que solo valía el catecismo de Pío X solo valía el catecismo en inglés siempre hablan del catecismo de Baltimore en español el catecismo que valía era el catecismo de Ripalda o el catecismo del padre Astete era lo único que valía después de eso no han salido catecismos después de eso todo es degeneración todo ha sido decaimiento depravación se nos ha olvidado lo que significa ser católicos entonces estamos entre esos dos extremos entre la idolatría del pasado y el desprecio al pasado y que es lo que quiere el demonio con esa manera de atacar nuestra memoria lo que quiere el demonio es que nos polaricemos de manera que nos volvamos ultra tradicionalistas incapaces de dialogar con el mundo contemporáneo o nos volvamos unos chicos supremamente nice sumamente simpáticos sumamente agradables pero incapaces de predicar el evangelio en su conjunto entonces como tenemos que defendernos de este ataque del demonio tenemos que aprender a valorar el pasado cierto valorar el pasado y al mismo tiempo comprender y agradecer las semillas nuevas que trae el espíritu cuando yo los miro por ejemplo ustedes que son bastante más jóvenes que yo cuando yo los miro a ustedes mis hermanos sacerdotes ay yo siento alegría yo siento gratitud al espíritu santo porque veo en ustedes gente nueva en la que el espíritu está sembrando inquietudes posibilidades caminos que a mi nunca se me hubieran ocurrido entonces tenemos que mantenernos en una valoración del pasado y en una gratitud hacia el tiempo en el que estamos y no debemos dejarnos caer en una polarización a este respecto aunque no es un tema excesivamente importante quiero contarles algo sobre el latín yo llegué a mi convento de santo domingo donde actualmente una vez más vivo en 1986 a partir del año 1987 mi comunidad me pidió que ayudara a dar algunas tutorías y cursos de latín y seguí siendo profesor de latín por lo menos como unos ocho o nueve años una cosa así parecida también tuve que dar algunos cursos básicos de griego bíblico aunque mi especialidad no es la sagrada escritura mi especialidad mi doctorado fue en teología fundamental bueno pero creo que todo sacerdote debe en cuanto puede acercarse a las lenguas bíblicas ¿por qué les estoy contando esto? porque yo me he encontrado con respecto al latín el latín se ha convertido como en una piedra que se arrojan los unos a los otros yo me he encontrado con respecto al latín las dos actitudes algunos que sienten que solo es verdadera misa ¡ay! esa sí era misa ¡ay! esas misas donde había verdadera devoción no esta pachanga que existe ahora esta rumba esto no eso ya ni es misa ni es nada eso ya se convirtió en una payasada ¿qué creo yo que tenemos que hacer nosotros con respecto al latín? conocerlo valorarlo según el tiempo el gusto las posibilidades las necesidades es aprenderlo jamás idolatrarlo jamás nunca es un instrumento precioso de teología de liturgia de arte de espiritualidad que hay que saber aprovechar aprovecharlo acuérdate lo que dijo Cristo un escriba un escriba que tiene fe un escriba que entra al reino de los cielos se parece a un padre de familia que de su tesoro saca lo antiguo y lo nuevo entonces yo por eso un poco por eso yo estoy publicando en una de mis redes en tiktok yo estoy publicando todos los días estoy publicando el evangelio del día en latín me sirve a mi para recordarlo para no perder lo que yo aprendí de latín y me ha sentido extraordinariamente por ejemplo en la exégesis exégesis ya les conté que yo siempre hago la exégesis a partir del texto griego la exégesis del nuevo testamento uno siempre la tiene que hacer del texto griego pero cuando usted mira traducciones encuentra cosas y con bastante frecuencia la traducción en latín particularmente la neovulgata es muy buena entonces para mi el latín no es objeto de idolatría es un instrumento un instrumento precioso y hay ideas y hay contextos hay construcciones sintácticas del latín que no tenemos en español no entremos aquí en detalles entonces nosotros no podemos caer en esta trampa de la memoria ni de idolatrar el pasado ni de despreciar el pasado una valoración justa de lo que es el pasado es lo que nos corresponde a nosotros y evitar la polarización si se encuentra por ahí con algún tradicionalista téngale paciencia tenga amor comprenda el dolor de esa persona comprenda que es lo que critica si usted se encuentra con un padre súper moderno que cree que todo tiene que ser divertido porque hay que llegar a todos especialmente a los jóvenes y tenemos que ser súper entusiastas sonrientes y tenemos que hacer el Cristo con el pulgar arriba y tenemos que hacer la gente dinámica usted entienda que esa persona está tratando de hacer algo bueno trate de entender lo bueno del tradicionalista y del otro y trate de bajarle el volumen a la propuesta de la persona y hacerle ver la otra cara nosotros con respecto a este punto tenemos que ser agentes de unidad dentro de la iglesia sin parcializarnos sin exageración bueno llevamos la memoria segundo San Agustín dice memoria inteligencia voluntad ¿cuáles son los ataques actuales del demonio con respecto a la inteligencia? son tres fundamentalmente la ignorancia es decir una mala formación una deficiente formación el error que se manifiesta sobre todo en el revivir de tantas herejías ahora usted me preguntará ¿cuáles son las herejías que están reviviendo el día de hoy? según mi modesta opinión pero es una opinión basada en los viajes misioneros que he hecho y en el servicio a sacerdotes que ya les he comentado que ha sido desde Argentina hasta España desde Ecuador hasta Panamá pasando muchas veces por Colombia predicaciones a sacerdotes de comunidad religiosa sacerdotes diosesanos sacerdotes en misiones seminaristas o sea creo que alguna experiencia tengo ¿cuáles son las herejías? le voy a decir tres herejías que se están reviviendo con una fuerza impresionante primera indudablemente la más fuerte el modernismo ¿en qué consiste el modernismo? como herejía consiste en la pretensión de cambiar el evangelio para que sea aceptable a la gente de nuestro tiempo cambiemos el dogma de tal modo que pueda la gente aceptarlo la gente puede aceptar que Jesús nació y María es virgen antes del parto en el parto después del parto no la gente no cree esos cuentos entonces ¿qué hacemos? quitemos eso de la fe la gente puede creer en presencia real de Cristo en la Eucaristía y que debe ser adorado en la tierra como es adorado en el cielo no la gente no está para eso o sea que en la hostia no, no, tampoco tampoco, tampoco pues entonces quitemos eso ¿la gente puede creer en milagros? no, no, no la gente no está para creer en milagros entonces quitémosle milagros a Cristo ¿cuál es el milagro que más le quitan a Cristo? la multiplicación de los panes desde hace unos 40 años entró con fuerza en la iglesia la interpretación de que la multiplicación de los panes fue simplemente un ejercicio de compartir y con lo cual ya le quitamos a Cristo un milagro me parece tan ruin tan absolutamente ruin tratar de quitarle a Cristo un milagro porque entonces yo siempre respondo bueno y cuando caminó sobre el agua ¿qué era? ¿que esa parte del lago tenía unas piedrecitas o qué? pero es que además le voy a contar esto la multiplicación de los panes se puede demostrar bíblicamente que no fue un compartir y como probablemente ustedes hayan oído esa predicación porque eso se ha difundido por todos los continentes entonces permítame hago un paréntesis y le demuestro bíblicamente que la multiplicación de los panes que ese milagro no fue compartir me baso en la versión de San Lucas podríamos utilizar otra la versión de San Lucas la menciona entre otras cosas porque estamos en el año de San Lucas y porque no hace mucho se leyó el Evangelio de la multiplicación de los panes en el domingo ¿cómo se demuestra exegéticamente que no fue un compartir? si usted se va al texto de San Lucas que me parece que está en el capítulo noveno si usted se va al texto de San Lucas usted se encuentra lo siguiente la gente seguía a Cristo porque veían que había curado a muchos así empieza los discípulos se acercaron a Jesús la iniciativa es de los discípulos ojo con ese dato y lo más importante para nuestro tema es la frase que dicen los discípulos ¿qué dicen? Señor despide a la gente que vayan a las aldeas cercanas a conseguir provisiones y la palabra está en griego no hay necesidad que la citemos en griego a conseguir provisiones y a conseguir hospedaje conseguir y hospedaje si tenían que conseguir provisiones la gente tenía alimentos ahí está la respuesta porque el mismo verbo se utiliza para las provisiones y el hospedaje si es verdad que tenían que conseguir hospedaje porque no cargaban con tiendas armables ¿no? si no cargaban con hospedaje sino que tenían que conseguirlo y si el mismo verbo se utiliza para decir conseguir provisiones tenían provisiones no las tenían entonces de por Dios deje de ser ruino eso se llama ser ruino ser mezquino ser miserable tratar de quitarle un milagro a Cristo ese es el modernismo el modernismo es quitemos del dogma quitemos de la moral quitemos de la liturgia todo lo que rechine todo lo que le fastidie a la gente hagamos un evangelio que será necesariamente aguado hagamos un evangelio rebajado para consumo de las masas esa es la herejía modernista ¿qué otra herejía? en segundo lugar después de la herejía modernista y muy parecida a ella tenemos el revivir de la herejía del siglo III el arrianismo que niega la divinidad de Jesucristo en varias ocasiones de nuestro retiro en varias de estas pláticas hemos comentado amigos queridos como no se puede dudar de la divinidad de Cristo y de la conciencia misma de la divinidad de Cristo permítanme que le recuerden 30 segundos lo que dijimos con respecto a la cruz lo que dice Cristo con respecto a la cruz es quiero que estés dispuesto a que tu vida sea destrozada con tal de que no me pierdas a mí eso es exactamente deuteronomio 6 amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma ¿qué clase de amor exige Cristo? el mismo amor que exige Dios entonces ¿qué es la cosa de estar negando la divinidad de Cristo? ahora entender la conciencia de Cristo y entender qué significa exactamente la divinidad de Cristo es decir admitimos la verdadera naturaleza divina del Señor pero ¿qué significa eso? hay que hacer unos estudios bastante serios este servidor de ustedes ha tenido ocasión de dar varias veces cursos de cristología y cursos de misterio de Dios y ahí se trata en esta clase de temas pero lo cierto es que el arrianismo está muy vivo y está muy vivo ¿por qué? porque para algunas personas incluyendo algunos cuantos sacerdotes predicar la divinidad de Cristo lo aleja entonces prediquemos un Cristo solamente humano para no alejarlo de la gente ¿sabes lo que tú estás diciendo con esa frase que en el fondo es una blasfemia? ¿sabes lo que estás diciendo? lo que estás diciendo con esa frase es que la encarnación fue una mala estrategia o que la encarnación no funciona eso es lo que tú estás diciendo si para acercar a Cristo hay que negar su divinidad lo que tú estás diciendo es que la encarnación no funciona que la encarnación no sirve el arrianismo está fuerte y la tercera herejía que está muy viva en nuestro tiempo y contra la que hay que tener bastante claridad es el galicanismo llámase galicanismo por supuesto el origen proviene de Francia ¿no? las galias el galicanismo es la concepción de la iglesia en la cual las condiciones regionales civiles locales marcan el mensaje y la jurisdicción es decir ¿usted qué es primero? ¿sacerdote o francés? por eso se habla del galicanismo la revolución francesa puso una condición a los sacerdotes ¿usted quiere conservar su parroquia señor cura? claro aquí me mandó mi obispo no, no, no no hablemos de obispos ¿usted quiere conservar su parroquia? sí tiene que jurar fidelidad al gobierno de París aquí le tengo el texto lea en voz alta yo culano de tal juro fidelidad al gobierno republicano de París ah bueno ahora firme aquí se puede quedar con su parroquia ese es el galicanismo es decir usted es primero francés y después sacerdote pero lo mismo puede pasar en muchas otras cosas usted primero latinoamericano después sacerdote usted primero mexicano después sacerdote usted primero indígena y si usted le debe fidelidad a su etnia indígena usted primero indígena luego sacerdote ese es el galicanismo por supuesto la respuesta al galicanismo es entender que cada uno de nosotros tiene un derecho y un deber y un deber de inculturación pero que el derecho y el deber de inculturación jamás significa que yo soy primero otra cosa antes que cristiano o soy primero otra cosa antes que sacerdote y que pasaba con los sacerdotes que no firmaban esos papeles pues los sacaban a la fuerza y perdían toda jurisdicción entonces hay una cantidad de persecución contra sacerdotes especialmente contra sacerdotes mayores el régimen republicano francés el de la revolución ayer se celebraba eso el régimen republicano francés arrancaba a los sacerdotes que no firmaban el juramento los dejaba sin ningún tipo de beneficio ni renta ni protección y ponía en su lugar a sacerdotes que si fueran fieles al régimen entonces ¿cuáles son los errores de la inteligencia? son la ignorancia en la que caemos si tenemos una mala preparación nos descuidamos nuestra formación permanente el error que se manifiesta sobre todo en herejías de las cuales hemos mencionado estas tres y la otra es la confusión y la confusión ¿cómo es? la confusión es que soy sacerdote pero ofrezco unos cursos de yoga y eso existe soy monje y ofrezco un curso sobre eneagrama ahí cerca de Bogotá tuvimos un monje que hasta su muerte estuvo ofreciendo eneagrama y eneagrama y el que no sepa que es eneagrama por favor lo averigua en otro momento y que compatibilidad tiene eso que es ninguna con la iglesia católica esa es la confusión bueno pecados o tentaciones o opresión del demonio con respecto a la voluntad solo las voy a nombrar la pereza la idolatría las heridas abiertas los rencores la soberbia esto ha sido de toda la vida pero por supuesto también en nuestro tiempo de todo eso yo quiero destacar el tema de las heridas el tema de las heridas es muy importante usted póngase a pensar un soldado que tiene que salir al combate tiene que salir al combate pero resulta que tiene una luxación en su tobillo o tiene un desgarro en su rodilla ¿cómo será la batalla que da un soldado que tiene desgarrada la rodilla? ¿cómo será un sacerdote que trae una herida de su juventud o de su infancia? ¿cómo será la herida que trae un sacerdote? ¿cómo será el ministerio de un sacerdote que trae una herida en su autoestima o trae una herida afectiva o sexual? ¿cómo será el servicio de ese sacerdote? entonces hay que tener mucho cuidado con esto y yo creo que de los que más tenemos que suplicar y utilizar los medios apropiados para sanarnos en cuanto a heridas somos nosotros porque precisamente en la medida en que estamos en el frente de batalla nuestras heridas no solo repercuten en fracasos para nosotros sino en mala calidad para nuestro ministerio bueno hablemos de los ataques externos los internos son los de la memoria inteligencia y voluntad hablemos de ataques externos los ataques externos son fundamentalmente tres ayer cerrando la charla decíamos que el demonio ya aprendió una lección y es que hay que tratar de que haya el número mínimo de mártires los mártires le hacen muchísimo daño al demonio muchísimo daño entonces los ataques externos que son ataques a la iglesia como tal los ataques externos son supremamente astutos en nuestro tiempo el demonio quiere a toda costa que la iglesia se derrumbe pero que se derrumbe sin ruido y sin mártires que desaparezca y se extinga quedando solo como un mal recuerdo eso es lo que pretende el demonio en nuestro tiempo y cuáles son los astutos ataques del demonio según la apreciación de este servidor es solo una opinión cuáles son los principales ataques externos es decir eclesiásticos eclesiales también del demonio en nuestro tiempo son tres el primero es el descrédito el segundo es la manipulación y el tercero es la presión legal y ustedes se van a dar cuenta que esto está sucediendo esto ha sucedido sucede en el mundo capitalista sucede en el mundo comunista sucede por todas partes y hay que conocer estos ataques los tres ataques son descrédito manipulación y presión legal ¿en qué consiste el descrédito? el descrédito consiste en presentar a la iglesia como una institución sucia y poco creíble esto se logra ¿cómo? mostrando las peores equivocaciones de la iglesia como si fuera la expresión de la iglesia el caso Galileo la inquisición la destrucción de la cultura indígena es decir la iglesia es lo peor es lo peor descrédito histórico se llama ese y el otro descrédito es el descrédito actual en la época de Benedicto del Papa Benedicto que ustedes saben que fue tan odiado y que fue atacado sobre todo como protector de pederastas ese fue el mote que le pusieron yo me encontré con este caso en el periódico de mayor circulación en Colombia se dio un caso de un abuso de un sacerdote allá en mi país pero es que el caso fue especialmente vergonzoso y doloroso sacerdote que seduce a una menor de edad tiene relaciones con ella la embaraza y luego la presiona para que aborte es decir tiene todos los ingredientes asquerosos que puede tener una noticia ese tipo de noticias son un banquete para Satanás como cuando usted llega a un banquete y sirven muchos platos deliciosos y usted dice ¿por dónde empiezo? ¿por dónde empiezo? así así se regodea el diablo y esto tiene de todo de todo tiene durante dos semanas cada día salía una noticia sobre ese tema entrevista a la chica que fue abusada ahí aparecía entrevista entrevista a la mamá de la chica abusada entrevista al director de la policía entrevista a los compañeros de cárcel del tipo que fue apresado es decir el sacerdote fotos del sacerdote yo no sé como se las arreglamos ya se me acabó la imaginación pero cada semana salía una noticia este es el perro de la casa del sacerdote que fue testigo de todo una foto del perro que aparezca la gente se pregunta porque el perro no ladraba aquí estamos entrevistando al vecino que explica ladró o no ladró el perro el perro se ladraba pero estaba un poco afónico la idea es que tiene que salir ahí ahí no tiene que salir porque hay que desacreditar a la iglesia y mientras tanto este servidor de ustedes ha conocido y ustedes también decenas y decenas y decenas de sacerdotes que son héroes quemándose todos los días sirviendo a la gente haciéndose violencia para dar lo mejor de sí no salen en las noticias lo importante es desacreditar desacreditar segunda estrategia manipulación esta es todavía más sutil la manipulación se da de dos formas principales una forma es de nuevo el galicanismo es decir iglesia católica tú si puedes coexistir conmigo si puedes coexistir pero necesito que hagas la iglesia católica boliviana no es un chiste yo he estado en misiones en Cochabamba Bolivia Cochabamba Bolivia se convirtió en el centro de un movimiento católico boliviano es decir una iglesia católica que tiene como cabeza o tenía como cabeza a Evo Morales no sé en qué sigue lo de esa iglesia católica ahora porque Evo pues finalmente no pudo seguir quiere volver ellos siempre quieren volver y eternizarse y al final que los embalsame quiere volver entonces iglesia católica a mí me sirve esta iglesia acuérdese esa frase que utilizó no sé si fue Maduro uno de estos Maduro Chávez o Morales uno de esos cuando el Papa Francisco algo dijo con respecto a los pobres entonces dijo con ese Papa se me entiende y la frase que se me quedó que me parece que es Evo Morales fue esta recién me estoy enterando que tengo Papa recién me estoy enterando ese sí es Papa entonces hay toda una estrategia de manipulación de la iglesia para decirle si tu iglesia vas a apoyar mi programa de gobierno entre tú y yo nos entendemos esto ha sucedido con ideologías de derecha también en mi país sucedió con el Partido Conservador el Partido Derecho se dio una alianza que no fue sana seamos sinceros caramba seamos sinceros esa alianza que hubo entre el Partido Conservador y la iglesia católica no fue sana y siempre la que pierde es la iglesia siempre esos son modelos galicanos tú protégeme a mí y yo te apoyo a ti eso no es sano eso no es bueno la iglesia necesita independencia para que su palabra sea siempre libre y fiel al evangelio entonces hay una manipulación ahí y hay otra manipulación que es de tipo materialista en que consiste la manipulación materialista iglesia yo te creo pero si tú me ayudas a resolver problemas sociales esa es la iglesia en la que yo creo acuérdese Fidel Castro con las hermanitas de los ancianos desamparados allá en Cuba yo si admito la iglesia pero la iglesia que me resuelve un problema social y en eso han caído por ejemplo unas dominicas allá de la zona de Cataluña me da un dolor en el alma yo tengo pues imagínese lo que yo quiero mi orden dominicana tengo un dolor en el alma unas dominicas ahí que todo lo que sacan ellas o sea como quien dice su carnet de acreditación tenemos derecho de existir ¿por qué? porque ayudan en una cantidad de obras sociales y es que está mal ayudar en obras sociales no pero nuestro propósito fundamental como iglesia no es ese nuestro propósito fundamental lo que nosotros somos como iglesia no es en primer lugar para eso como explicamos en una de las homilías de estos días entonces ahí también se da una manipulación es como si astutamente arteramente secretamente el demonio te susurrara al oído dedícate solo 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 a lo que se ve y las conversiones y las confesiones de pecados y el gusto por la santidad donde quedan no pierdas tiempo en eso tú dedícate a lo que se ve lo que se puede mostrar lo que sale en una presentación por ejemplo de powerpoint esa es una manipulación y luego están las presiones legales ¿cuáles son las presiones legales? son el último recurso para presionar a la iglesia para arrinconar a la iglesia por ejemplo a través de multas o amenazas de cárcel ya pasó aquí en México usted dice que hay que votar candidatos pro vida acuérdese que según la constitución mexicana usted no puede meterse en política siendo sacerdote por consiguiente usted se va para la cárcel todo ese despliegue mediático que ya sabemos que al final no logró su cometido pero es que su cometido no era tanto la cárcel porque si tú lo metes a la cárcel ya lo vuelves casi un mártir el propósito no era llevarlos a la cárcel ¿cuál era el propósito? amedrentar asustar hacer una demostración de poder esto las multas las multas son un recurso muy eficaz muy eficaz y tienen una apariencia de legalidad por eso esto se llama presión legal tienen una apariencia de legalidad algo perfectamente legal nosotros estamos simplemente siendo fieles a la constitución la constitución dice que el sacerdote no debe interferir en las elecciones y este sacerdote intervino en las elecciones porque dijo voten candidatos por vida entonces como intervino entonces ahí le va su multa pero en el fondo ¿qué es? es debilitarte hermano es acobardarte es achicarte es mantenerte inseguro y eso está produciendo resultados ¿sabe lo que me decían? yo he ido varias veces a prestar servicios cortos ahí en Estados Unidos parroquias y grupos de hispanos ¿sabe lo que ya me advertía alguien? me decía padre empiece a tener cuidado porque lo que usted diga puede cambiar si le renuevan o no le renuevan la visa ¿se da cuenta? nos quieren asustados nos quieren asustados ya nos advirtieron las autoridades de migración tienen la autoridad tienen el permiso de revisar las redes sociales suyas y este se puede utilizar como criterio de entrada o de expulsión del país es esto es esto esas son las presiones legales presiones legales es lo que está sucediendo en México ahora mismo si usted no va conmigo usted es el reaccionario usted es el hipócrita usted es el culpable porque usted no va conmigo y esa acusación se le da una difusión como si se pusieran altavoces en todas las calles otro tipo de presión legal la legislación LGBT ya en algunos países han intentado eso es la famosa ley de las cuotas en toda institución tiene que haber un porcentaje mínimo de personas alternativas entonces ¿quiénes dentro qué profesores dentro de este colegio católico qué profesores dentro de este colegio católico se declaran lesbianas gays transexuales o bisexuales ¿cuántas personas se declaren? no que lo sean no que se declaren no en nuestro colegio ninguno usted no está cumpliendo con la ley de cuotas tiene que pagar esta multa o si no le cerramos le quitamos el permiso de su colegio eso es presión legal y eso no produce mártires y cuando se cierra el colegio tuvimos que cerrar ese colegio porque no cumplió con la ley hay que saber que eso está sucediendo ahora y que eso pretende extenderse a todas partes ¿por qué le quitaron el permiso de funcionamiento a este colegio? porque no implementó el programa de educación sexual del ministerio de salud de Colombia ¿y qué dice el programa de educación sexual del ministerio de salud de Colombia? que la sexualidad es fundamentalmente para ser libres y para expresarnos y que por consiguiente viva la masturbación y viva todo esto y entonces tenemos el caso que ya se presentó en España de niños de nueve años que tienen que aprender cómo es el sexo anal es muy importante que los niños aprendan cómo es el sexo anal porque tienen que saber que esa es una expresión de afecto y si usted que es autoridad católica pretende prohibir en su colegio que se enseñe el programa de educación sexual oficial del gobierno le cerramos su colegio ese es el tipo de ataque actual y ahí vienen las condiciones de servicio usted tiene que hacer tales o cuales cosas incluyendo un ataque bárbaro que se dio en Ecuador es de las cosas más venenosas que yo he visto un ataque bárbaro en las instituciones educativas y sobre todo en las instituciones de salud mire lo que hizo el gobierno ecuatoriano no este gobierno actual sino un gobierno anterior prefiero no decir nombres ya usted sabe quién es mire lo que decía el gobierno de esa época un gobierno de corte socialista pero era un socialismo ecuatoriano ellos siempre tratan de evitar la palabra comunista entonces es un es un socialismo modelo ecuatoriano mire en qué consistía usted como institución de salud tiene que pagar la nómina puntualmente porque si no usted está afrentando los derechos de los trabajadores usted tiene que pagar la nómina en su momento en su tiempo ¿eso es razonable? pues sí claro eso es parte del derecho laboral pero viene un punto resulta que esa institución católica recibe una cantidad de pacientes que son remitidos por el gobierno es decir sirve también como institución que presta salud al servicio de salud general de ecuador lo que en mi país se llama el seguro social es decir el sistema mínimo de salud que existe para todas las personas entonces ese hospital católico tiene que pagar la nómina a tiempo y tiene que atender la gente que el gobierno le mande pero un momento si el gobierno le manda la gente tiene que mandarle el dinero ah claro el gobierno le manda el dinero con 8 meses con 12 meses de retraso o sea usted tiene que pagar la nómina a tiempo pero el dinero con el que usted va a pagar la nómina se lo mandamos porque es que hay unos trámites hay mucha congestión entonces le mandamos el dinero con 6 con 8 con 12 meses de retraso pero usted no puede dejar de pagar y si usted deja de pagar y el trabajador pone una demanda contra usted lo lamento pero usted tiene que salir de ese hospital y el hospital pasa al estado eso no me lo estoy inventando eso sucedió en ecuador y todo es legal uno se da cuenta que no es justo pero entre comillas si es legal hermanos este es el mundo en el que estamos estas son las situaciones que estamos afrontando tanto interiores como exteriores y por eso es muy importante que nosotros y con esto cierro que nosotros volvamos a lo que dijimos antes humildad porque todas estas situaciones nos desbordan y no hemos hablado aquí de mafias ni de narcotráfico ni de tráfico de influencias ni de nada eso que también impacta nuestra misión pero no todo se puede decir no todo se alcanza a decir entonces necesitamos humildad para entender que estos problemas nos rebosan necesitamos confianza para seguir proclamando a Cristo como rey aún en estas circunstancias y necesitamos estar muy despiertos de esto que está pasando ¿para qué? para asociarnos como iglesia y para crear también asociaciones con los laicos entonces ¿qué empezaron a hacer en Perú? pero empezaron a hacerlo muy tarde muy tarde espero que México vaya mejor en esto de la educación las congregaciones católicas de educación en Perú empezaron a hacer algo muy interesante y es crear asociaciones incluso con carácter civil que vinculan padres de familia profesores y a la institución misma de manera que cuando llegan estas presiones del gobierno hay quien pueda presentar el recurso legal contrario ¿se está haciendo eso en México? ¿México está preparado para que eso suceda? necesitamos humildad confianza y vigilancia el enemigo no descansa el enemigo quiere tanto derribar a la persona como extinguir a la iglesia necesitamos mucha oración para que nuestro corazón esté siempre en la sintonía con Jesucristo y podamos servir a su reino gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo